Números El proyecto de ley de culturas fue remitido por el Ejecutivo el 15 de septiembre de 2009. En ese año se encargó a la Comisión Ocasional de Cultura recibir los aportes de la ciudadanía, actores y gestores culturales. Así se realizaron ocho asambleas regionales en Río Bamba, Puyo, Ibarra, Santo Domingo de los Sáchilas, Guayaquil, Machala, Cuenca y Quito, donde participaron 2.050 personas. El 8 de diciembre de 2009 el Pleno de la Asamblea Nacional debate este tema. En primera instancia se recibieron los aportes de 35 legisladores. Pero en esa sesión el Pleno decidió ir a una consulta prelegislativa con los siguientes temas. Conocimientos colectivos, tecnologías y saberes ancestrales, participación y representación en los organismos oficiales y patrimonio cultural e histórico. El proyecto de ley de culturas debe aprobarse por mandato de la Constitución vigente. Janet Velázquez, Contigo de Ley.